Por amor, por amor a ti Mano arriba todo el cerral, manita arriba, 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 arriba Y el grito de los enamorados Por amor a ti me quedé como la pluma en el viento Sin voluntad, sin fe, donde me llega el recuerdo No voy a escaparme de ti Si te llevo de otro No puedo arrancarte de mí Dice Por amor Me salgo mi dolor Por amor Voy a volver Quizá con otra piel renaceré Solo por amarte Solo por amarte Otra vez Me salgo mi dolor Aquí me quedé estacionado en el tiempo Sin voluntad y sin fe, donde me llega el recuerdo ¿Cómo escaparme de ti? Si te llevo de otro Puedo arrancarte de mí Voy a morir Voy a morir Voy a morir Te salgo mi dolor Por tu amor Voy a volver Por tu amor Quizá con otra piel renaceré Solo por amarte Solo por amarte No te salgo mi dolor No te salgo mi dolor Mamacita Mamacita Yo voy a morir Te salgo mi dolor Te salgo mi dolor Te salgo mi dolor Por tu amor Por tu amor Voy a volver Te salgo mi dolor Quizá con otra piel renaceré Solo por amarte Solo por amarte Solo por amarte Una vez más Una vez más